El Grupo Raíces Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti Música Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidar de ti Te amaré por siempre mi amor Mi amor ajeno Todos saben que tú eres amor ajeno Y que yo soy tu amante No me importa que hablen ni que me critiquen Te seguiré queriendo Todos saben que tú eres amor ajeno Y que yo soy tu amante No me importa que hablen ni que me critiquen Te seguiré queriendo Música Murcia, murcia, murcia Música 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 Música